Hemos llegado a unas cuevas que nunca he venido yo y vamos a ver qué es lo que hay Hay algo de un cueva que es Rauka, diseñados y esta cueva que estamos llegando es un poco más más amplio como se puede ver es un poco más amplio y vamos a subir hasta el fondo Esta cueva se encuentra ubicado en la parte baja de Huacachi Estamos en Piedra Grande y acá es donde existen las pinturas rupestres La verdad, desconocemos la antigüedad y esto que se ve bien Acá estamos viviendo en esta parte es uno ahí esta acá también esa también se encuentra en la localidad de Huacachi, la parte baja conociendo mi pueblito Estamos acá de vuelta y hoy nos vamos a Chauyinka Chauyinka Esto que vemos acá es la huanca tiene muchas leyendas hay ollas de plata hay muchas cosas de las personas antiguas y es algo imposible porque tú entres ahí hay riqueza es una roca está en especie de una punta esto, eso es, esa es la huanca ya la huanca es